Hola chicas, pues vengo a enseñaros como he hecho este look Es muy fácil, es con el pigmento número 12 de Burlesque Es un pigmento precioso y no os había hecho ningún look con él Y ya lo tengo hace bastante, hace 3 o 4 meses Que además os grabé las compritas Y ya me contáis Vale, pues empezamos con la prebase de Ren Que como veis la he botado aquí Pues la he botado en este frasquito porque la he ido a utilizar Y se habían separado los componentes Tengo Quiero utilizar el pigmento 12 de Burlesque Y en esta brochita que sabéis que la utilizo mucho de Deli Plus Esa lengua de gato Voy a hacer un poquito Y voy a coger pigmento que puedo coger de la tapita mismamente Y lo voy a aplicar por todo el parpado móvil Voy a coger la sombra Cocoa Bare de Urban Decay Que ya la conocéis Y voy a tratar de difuminar A su vez con la sombra Pongo aquí encima del pigmento Para dar un poquito de intensidad al extremo Y ahora con una brochita así más gordita Y La sombra Salted Caramel de la Chocolate Bar Voy a difuminar Voy a difuminar Esa cuenca Esa transición Con un lápiz negro Voy a rellenar la waterline Superior Y voy a marcar también la línea superior de pestañas Y con este pincelito así Chiquitito Voy a difuminarlo Para que quede Uy si no me arranco el ojo Voy a difuminarlo Para que quede ahumado El negrito que hemos puesto Me voy a aplicar Me voy a aplicar pestañas postizas Y van a ser estas Son las 3.18 de Ardell Las he comprado por ebay Os dejaré el link del vendedor Pues no os la habré puesto Porque ha habido muchos problemas Pero ya tengo las Ya tengo las pestañas puestas Y ahora vamos a Rellenar la waterline inferior No importa si se sale un poquito Vamos a poner máscara Voy a utilizar esta Que es de Ayer Es de la marca O sea la he pedido a Ayer Pero es de la marca Physicians Formula Y la verdad es que la tenía guardada Porque la pedí hace tiempo Y pedí dos Y la otra vez no me encantó Y esta vez tampoco Lo siguiente va a ser Coger un poquito De pigmento Y con el que hemos utilizado Para difuminar Echarle también Unos fluidos de Flix Plus Y cogiendo pigmento Ponerlo por la parte de abajo Del ojo Y ahora si Lo siguiente es la base Y voy a utilizar La Silk Glow de Nars Mi tono es el tono Mont Blanc La voy a aplicar Y ahora con la mano La voy a terminar de extender Porque yo no lo sabía Pero he visto que las bases de Nars Esta base de Nars En concreto No sé si todas Tienen Como que Funcionan mucho mejor Con la mano Vale Lo único que no se ha grabado Es que me he puesto Corrector Y bueno Lo que he hecho Ha sido aplicar El borrador Que voy a reaplicar Un poquito Si es que hoy No para de haber ruidos Y con la misma brecha De la base A toquecitos así Lo he Extendido Y luego ya Con los deditos Pues para que se Adquiera Adquiera Para que se fije mejor Y se adquiera Mejor a la piel El corrector Lo matifico Con una de estas Difuminar El corrector Ahora voy a coger El corrector Blanquito De Criolán Y voy a dar En el punto alto De la ceja Y a difuminar Y a difuminarlo Bien También Marco la ceja Aunque esto lo hago Una vez Hecha las cejas Pero bueno Ya Ya que estamos Con esta brochita Que es la que hemos Utilizado Para poner La sombra Más oscura La Cocoa Ver Y cogemos de nuevo Esa sombra Y vamos a difuminar Un poquito La parte de abajo Con mucho cuidado Porque el pigmento No lo estaréis viendo En el pigmento Se puede caer La purpurina Por el rostro Bien Así Muy poquito Con lo que me queda De la Woe de Belle Que es nada Que es nada Voy a marcar Las pestañas inferiores Lo siguiente Va a ser Contornear Con la brochita De Zoeva Y los polvos De Brasil De Sephora Marco la línea Y ahora Difumino Siempre hacia arriba Sabéis que Hacia abajo No Porque eso haría Porque entonces No te definiría El pómulo La sombra Tiene que ir Hacia arriba Voy a contornearme La nariz Y aquí debajo Del labio Para hacerlo Como más gordito Voy a aplicarlo Este de Mercadona Es el número 4 Con la brochita De Real Techniques Con esta brocha De Real Techniques Cojo El Sofá Yentel Y lo pongo Por los pómulos También por esta zona También por esta zona Tiserie de Mac Y voy a aplicar El gloss Creme Brulee De NYX Y se me habían mirado las cejas Con el pincel Que estoy utilizando Últimamente Y la sombra De Mac Que utilizo para cejas Que se llama Charcoal Brown Pues relleno Como siempre Bien Todo difumino Y con el Eyebrow Designer De Kiko Termino de peinar Y fijo Y ya está Ese es el maquillaje Espero que os haya gustado A mi es un color Que me encanta Es verdad que no lo suelo Llevar a diario Pero es un color Súper bonito Así que Bueno Pues espero que os guste Sobre todo Le podemos meter Un poquito aquí Más de oscuridad Y perfecto Para la noche Y bueno Que espero que os haya gustado mucho Y nos vemos pronto En otro vídeo Hasta luego Chicas ¡Gracias! 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 !